Tremenda cuadrangular de fútbol en Aldea, el Rosario Tacaná, San Marcos, este sábado quince de enero, iniciando a las diez de la mañana, se contará con los siguientes equipos, y el Anfitrón Aldea, el Rosario, se premiarán los primeros lugares con dinero en efectivo, y señoras y señores, en la narración llega por primera vez, el escuadrón deportivo del comandante ciento uno punto tres FM, el primero rey en deportes, patrocinan el evento, El Fidio López, alias El Chaparro, en Delaware, en el estado de Florida, José López, P. Luis López, Erasmo López, Wilder Miguel, y William Roblero, alias La Tortuga, invitan organizadores del evento, Trésito González, Edgar López, y César Roblero.